Bien, queridos estudiantes, hoy aprendemos el tema de la biografía y la autobiografía. Como pueden ver ustedes, acá tenemos dos ejemplos de una biografía y una autobiografía. Vamos a comenzar con el concepto de biografía. ¿Qué es la biografía? La biografía es la historia de la vida de una persona. La biografía incluye sucesos de la vida personal y profesional de la persona. Generalmente cuenta los momentos más importantes de su vida, como la fecha y lugar de nacimiento, educación, trabajo, relaciones, experiencias, eventos, aportes y muertes. Se escribe en tercera persona y es obra de un escritor, generalmente un biógrafo, que escribe acerca de alguien. Ahí tenemos un ejemplo, la biografía de Albert Einstein. Vamos a ver las características que tiene la biografía. Narra sucesos verdaderos. Sigue en orden cronológico. Se escribe en tercera persona. Se incluyen imágenes. Se eligen momentos importantes de la vida de la persona. Una persona narra la vida de otra. Recolectar información como nombre, día, lugar de nacimiento. Información familiar, ya sea de los padres, los hermanos, etc. Experiencias importantes, que es lo que ha desarrollado. Fecha de muerte, edad y lugar. ¿Cómo realizar una biografía? Decidimos sobre qué persona vamos a escribir la biografía. Nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, otros familiares, amigos, algún ídolo o alguna otra persona especial. Recolectamos toda la información posible, desde la fecha de nacimiento hasta la información de los hechos más sobresalientes, a través de cartas, diarios, recortes, de periódicos, fotos y principalmente por medio de conversaciones con familiares mayores. Organizamos nuestra idea antes de comenzar a escribir. Pensamos qué partes de la vida de la persona queremos destacar con más interés. Algunas preguntas que nos pueden ayudar son ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? y ¿Cómo? Otras interrogantes serían ¿Qué hace que esta persona sea tan especial o tan interesante? ¿Qué adjetivos describirían a esta persona? ¿Qué acontecimientos marcaron o cambiaron su vida? ¿Cómo influye o influyó en la familia, en la sociedad, con su actividad profesional? Cuando escribimos acerca de otra persona, ¿qué tenemos que hacer? Debemos describir su apariencia física, sus hábitos y sus habilidades. Todo esto son características de cómo podemos realizar una biografía. Bien, entonces recuerda, querido estudiante, que debes introducir a tu personaje su etapa de niñez su etapa de adulto debes escribir sus logros introducir la conclusión y vemos acá un ejemplo de una biografía de Frida Kahlo ¿No? Ustedes pueden leerlo detalladamente ¿No? Y breve sería Frida Kahlo nació en Coyoacán, en la Ciudad de México el 6 de julio de 1907 Creció durante la Revolución Mexicana lo cual influyó en su vida y su arte Vamos ahora a conocer la autobiografía La autobiografía es la que escribe una persona para contar su propia historia de vida Es un relato autobiográfico y por eso está narrado en primera persona No solo los personajes famosos pueden escribir su autobiografía La vida de todos nosotros es interesante y la sabemos contar bien Además, escribirla nos da la oportunidad de reflexionar sobre los aspectos de nuestra vida Esto es muy importante para que ustedes puedan hacer su autobiografía Para que tu autobiografía resulte muy atractiva para los lectores Ten en cuenta lo siguiente Tú eres el narrador y el protagonista Por eso, tu relato debe ser narrado en primera persona Ya, como puede ver el local niño empezando a escribir su autobiografía Debes contar los hechos en forma ordenada tal como ocurrieron en el tiempo desde tu infancia hasta el presente Como no puedes relatar absolutamente todo escogerás los sucesos más importantes de tu vida Aquellos que ofrezcan interés para ti y para tus lectores Vamos a ver ejemplos de autobiografía Acá van a poder ver dos ejemplos Uno que dice, me llamo Luis Chávez van a poder leer detalladamente Y el otro más cortito que es Mi nombre es John Gómez Crecí en una granja de Kansas en una familia de cinco La vida era simple Amplios campos Eran testigos de nuestra curiosidad y de niños solíamos usar el gran patio trasero en nuestras aventuras Conforme crecíamos comenzamos a trabajar en esa tierra en la que vivíamos Entonces, ahí han observado dos ejemplos Bien, mis queridos estudiantes muchas gracias por su atención Recuerden cuidarse No salgan de casa si no es necesario Especialmente cuidar a su papá Nos vemos Hasta la próxima En la segunda No salgan de casa